Y eso es para que la roca, mis carnales, J.C.M.A. del Yopa, el internacional sonido que puede dar, o sea, escucha, ay no, cumbia. Y eso es para que la roca, mis carnales, J.C.M.A. del Yopa, mis carnales, J.C.M.A. del Yopa. Y eso es para que la roca, mis carnales, J.C.M.A. del Yopa, mis carnales, J.C.M.A. del Yopa. Que lastima, ay que lastima, que lastima mi amor. Y para que la baile, a mis carnales, J.C.M.A. del Yopa, mis carnales, J.C.M.A. del Yopa, el Xochitl Guerrero. Tú cambiaste el destino, de los almas que se ataron, y por eso vida mía, nuestro amor ya está cambiando. Con futuro te miras, hoy regresas a Milano, pero lástima mi vida, mi corazón está fumando. Qué lastima, ay qué lastima, qué lastima, qué lastima mi amor. Qué lastima, ay qué lastima, qué lastima mi amor. Qué lastima, ay qué lastima, qué lastima mi amor. Qué lastima, ay qué lastima, qué lastima mi amor.